Hola, bienvenidos. Hoy en el ABC de la Nutrición terminaremos nuestro capítulo de bebidas con un producto un poco polémico, las bebidas energizantes. Bienvenidos. En esta época de fin de semestre, de pronto te sientes tentado a utilizarlas. La idea es que revises primero, antes que todo, la causa. ¿Por qué estás tan cansado? ¿Será que hay que revisar tu organización en el tiempo, las técnicas de estudio, si te estás alimentando bien, si estás realmente descansando las horas que necesitas durante la noche, si tienes una buena higiene de sueño y si estás haciendo algo de actividad física? Sé que en este momento es difícil tener un poco de tiempo para realizarla, pero la recomendación es que la hagas así sea, en varias ocasiones durante el día, en pequeños momentos, para poder despejarte y liberar mejor tu mente para estar más concentrado. Atacar la causa es mejor que solamente atacar el problema del cansancio. Si hablamos del principio, de estas bebidas es un gran aporte de cafeína o algún otro estimulante. También algunas tienen mucho contenido de azúcar. Estas sustancias pueden activarnos momentáneamente. El exceso de cafeína puede producir en el organismo nerviosismo, irritabilidad, dificultad para dormir, insomnio, aceleración de las pulsaciones y a veces aumento de la tensión arterial. Y en general, estos productos pueden producir algunos malestares como dolor de cabeza, dolor de estómago, mareo, diarrea, deshidratación. Cuando lo combinamos con alcohol, podemos sentir una mejoría momentánea también de los síntomas producidos por el alcohol. Esto nos lleva desafortunadamente a consumir más cantidad de alcohol y a asumir más conductas de riesgo. Aunque se comercialicen recomendando que un consumo moderado no es perjudicial para la salud, es importante tener en cuenta la frecuencia y la cantidad en la que las consumes. Ten especial precaución si consumes algún tipo de medicamento o tienes alguna enfermedad de base. Si sientes algún síntoma sospechoso después de haberlas consumido, no dudes en consultar. Y recuerda que hay mejores y más seguras maneras de revitalizar el cuerpo y la mente. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!